hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo fuimos primero a la isla del triángulo del este y si resulta que no era el orbe de din donde debía colocar en la estatua sino el orbe de farón y está comprobado y no necesitaría completar los orbes para ir por ellos y lo cual faltan dos uno el que tengo y el otro el que no tengo me falta uno por completar y dos por dos estatuas por activar dos estatuas de arcilla y por desgracia no he tratado de buscar a Luis escamas de de algunas islas y no pude encontrarlo hay veces que que la suerte me sonríe y hay veces que no y sin más que decir continuamos y ahora sí como ven todo está lloviendo vamos a mirar bueno voy a colocar el catalejo para mirar si y si es donde si aquí hay un Luis escamas o no y listo hay un islote nos acercamos por aquí no hay nada no hay nada más que agua y lluvia y toda la pesca y y tempestad ahí veo el viento no veo a Luis escamas por ningún lado no no hay no hay no hay escamas para por esta zona vamos a probar en este mástil a ver si encuentro a Luis escamas Puede que parezca que se ha asesinado con unas escamas, pero también hay que saber que es esencial para completar los mapas, que es lo que quiero hacer. De modo que el venerable Jabu está a salvo. El poder que ha adquirido en sus largos años como amo le permitió predecir el ataque Ganon. Si lo que dice ese Orni es cierto, los piratas ya deben de saber algo sobre la cueva donde se oculta Jabu. ¿Qué tal si ponemos rumbo a Isla Tawra e investigas qué están tramando? Por supuesto, pero antes voy a mirar... Ah, ¿no es el barco de Terry? Bueno, no me interesa. Vende buenas mercancías, pero no me interesa. Vamos al norte. Y si es necesario, iré lentico. Vamos al norte. Que supongo que debería estar... La Isla Tawra. Bueno, más bien debería apuntar al noreste. En lugar de al norte directamente. Menos mal que me di cuenta. Al noreste nos vamos. Y nos quitamos el catalejo y nos vamos por el timón. Digo, por la vela, que diga. ¿Serio? ¿No distingo el timón y una vela? Pues vamos mal. ¿Dónde estará Luis Escamas? Ajá. Ah, ya lo encontré. Y listo. Sí, ya encontré a Luis Escamas. ¿Qué era lo que quería hacer? ¿Qué hay rapaz? Sí, no me diga más. ¿Quieres que complete esta zona en tu carta náutica? Y que te dé alguna información, ¿verdad? Vale. Abre la carta náutica. Y listo. Es importante llenar la carta náutica. Importante y divertido. Porque ahí descubres y toda la pesca. ¿Ven por aquí por la noche cuando la luna llena pierda un poco de su lado izquierdo? Bueno. Entonces lo verás. Eso es todo. Bueno. Sí. Blablabla. No me... Sí. Ya sé todos sus diálogos y toda la pesca. Diálogos que no me interesan. Pero no pasa nada. Podemos seguir. Y listo. Nos vamos a la isla Taurán. Casi no se ve algún otro islote debido a la lluvia y a la oscuridad. Bueno. Los trenos sí. Dicen dónde estará la siguiente isla. Donde podré buscar a Luis Escamas. Y listo. Nos vamos acá. A buscar a Luis Escamas. Y que nos den alguna información de la zona. Y listo. Aquí está la torre. Una especie de torre. Y un montón de tornados. Aquí viene un tiburón pesado. ¡Olé! Este tiburón sí es muy fácil esquivar. Aquí está Luis Escamas. Pero antes tengo que... ¡Ah! ¡Uy! Menos mal. Menos mal que alcancé a tirar el Clesebo. ¿Qué hay, rapaz? Sí, no me diga más. ¿Quieres que complete esta zona en tu carta náutica? Y que te dé alguna información, ¿verdad? Vale. Abre la carta náutica. Perfecto. Isla Tingle. En esa isla... ...ahí vive un Tangle. Tingle. El tío tiene sus años y se viste como un rapaz Pero dice que si se trata de cifrar mapas nadie le gana ¿Será cierto eso de que las apariencias engañan? Eso sí, por descifrarlos te cobra un dineral Si no tienes una cartera grande, no te hace ni caso Eso es todo Si quieres que te lo diga otra vez tendrás que tirar más evo Con el estómago vacío enseguida pierdo la memoria, ¿sabes? Hasta otra Gracias por el dato, Luis Escamas Esa es una de las razones por la cual... Por la cual... Busco a Luis Escamas Que me den una información Y toda la pesca Cosa que interesa Si en la isla Tingle En todo... En la isla Tingle también hay tornados Un tiburón que me viene a fastidiar el camino Y no me da Así que no... Si me vas al frente tendré que moverme Ah, ¿para qué hable? ¡Olé! Y nos vamos ahora sí a Isla Taurá ¡Uy! Vaya Hoy no... Hubo suerte Pero no me va a detener Me quitó un cuarto de corazón Pero no pasa nada ¡Olé! Ese tiburón sí que persigue Es todo un perseguidor Ese tiburón ¡Olé! ¡Olé! Otra vez Hoy no hubo suerte Vamos a mirar Sí, estamos en Isla Taurá Sí, ya estamos en la zona de la Isla Taurá Así que... Por desgracia estamos indefensos Ante este tiburón Pero no pasa nada ¡Olé! Nos rozamos Y llegamos A la Isla Taurá Y listo Esquivamos al tiburón Listo Y listo Llegamos a la Isla Taurá Y por poco me estrelló Aquel Orni decía la verdad El barco pirata está anclado Para no llamar la atención en el pueblo Aquí para no llamar la atención en el pueblo No sé de... No sé detrás de lo que andarán Pero si lo que buscan es un tesoro Será inútil preguntarles Nunca te dirán la verdad Jonathan Debes averiguar qué traman... Qué traman los piratas sin que te descubran Y listo Nos vamos Uy, estamos escasos de... Bueno, estamos escasos Después de todo Aquí hay Una bombilla encendida Así que mejor nos vamos Al puesto de las bombas Primero que todo Pegado Listo Vámonos Siguiendo 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 Despacito Y... Uy Por poco Y me caigo Y subimos Por esas hiedras Y nos vamos Al pequeño hueco Y nos vamos a gatear Y... Nos vamos A entrar Por detrás De la tienda de bombas Es donde este sujeto Que vende bombas Las vende caro Hacen... Antes Ese tipo de juego Vendía bombas A altos precios Lo siento tío Pero para sacar El tesoro Necesitamos bombas Te lo mereces Por timar a la gente Par diez El muy insensato Pensó que podría Hacer lo mismo Con los piratas Oye Gonzo ¿Cómo has hecho Para hacerte cantar A ese cartero? Hacerle cantar A ese cartero Si habla menos Que un cangrejo Ja No ha sido nada Desde que conocimos A ese Jonathan Sospeche que En la isla de Nitya Había gato encerrado Por eso Cuando vi el cartero Fingí preocuparme Por aquel rapaz Y el tío Se puso a hablar Como un loro Si que Tienes tan lento Para eso Gonzo Eres un zorro Si te casaras Con la capitana Tetra Y combinaras Su inteligencia Con tu picardía Formaríais Una pareja Invencible Ningún pirata Os podría superar Vas allá Hombre Que me da vergüenza Las cosas Que dice Ese tío Par diez Capitana Tetra Has oído Lo que dice Este soquete Que opina Eh Vuelve a decir Eso otra vez Y te echo A los tiburones Vaya Que genio Basta de payasadas Y llevas las bombas Al barco Cuando terminéis Partiremos Para la isla Nitya Eh Pero capitana Con el tiempo Que llevamos Sin pisar Tierra firme No podríamos Comer algo En el pueblo Descansar un poco Y salir mañana No No lo Digo Por mi Eh Yo sal Ya sal Yo saldría Ya mismo Pero los muchachos Se habían hecho Tantas ilusiones Que me dice Salimos mañana Eh Si si El tesoro Nos escapará Eso es lo que Todos queréis Verdad Muchachos Que panda De inútiles Habéis visto Aquella Isla En ruinas Si no Nos damos Prisa La isla Inicia A correr A la misma Suerte Vaya Se diría Que a nuestra Capitana Le importa Más salvar Aquella isla Que el tesoro No me digas Andeses No digas Andeses Lo que me interesa De esta isla Es El tesoro Oh oh Ya me escudió Bueno Vale Vale Iremos a la isla Mañana Pero Zarparemos Al amanecer El que se quede Dormido Se quedará En tierra Y sin Su parte El tesoro Si capitana A propósito Gonzo Cual era La contraseña De hoy Ya la has Vuelto a olvidar Que tío Para diez La contraseña De hoy Es oro No vuelvas A olvidarla Garabatela Viene En el coco O Nico No te dejará Entrar Ese tío Cuando se pone Quisquilloso Te la iré Una vez más La contraseña De hoy Es oro Vale Vale Oro Entendido Una información Bastante valiosa Por cierto Y nos vamos Vamos Hola Espero que puedas Ven Tratar mejor La quintera Vamos a ver Si podemos Robar bombas O Nah No podemos Pero Voy a ver Bueno Si me lo cargo Y dejo Las propias Tiradas Y listo Wow Y ahora si Nos vamos Al barco De los piratas Uy Que Vaya sentido De la audiencia Que tengo No está ese sujeto Vamos a mirar Si puedo Prenderlo O no 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 puedo Aprender Sin el sujeto Aquí Presente Pues entonces Nos vamos Al barco Y Vámonos A hablar Vamos a la puerta En la casa Del herrero Cuchillo De Oro Bueno Por lo menos Deja Escribida A su rollo Bien Adelante Bien Vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo Por hoy Si les gustó Pueden darle Clic Al botón Me gusta De acá abajo Si es la primera Vez Que desunen Mis videos Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo a horario En mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles Saludos Muchas gracias a todos Ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau Gracias por ver el video.